¿Qué es el valor de un bien? El valor de todas las unidades que tenemos. Sin embargo tenemos la variable flujo. La variable flujo es lo que se incrementa esta variable cuando pasa algo. Hablaremos por lo tanto en términos de valor, el valor marginal sería el valor de flujo, el valor marginal de la primera unidad, de la segunda, de la tercera, de la cuarta. ¿Qué es esto? Al pasar de la unidad 5 a la 6, ¿cuánto se ha incrementado la variable stock? Eso es precisamente el valor marginal de esa última unidad que hemos incorporado. De esta misma manera en macroeconomía tendremos también variables flujo y variables stock. La variable flujo en macroeconomía sería por ejemplo el déficit público. Hablaríamos del déficit público del año 2011, del 2013, del 2014, etc. Es lo que se ha incrementado, lo que debemos en ese año. Y por otro lado tenemos una variable stock, que es la deuda pública. Lo que debemos desde el 2013 hasta la época de los romanos, lo que debemos desde el 2014 hasta la época de los romanos, que es el sumatorio de todas estas variables flujo. Es como si tuviéramos un contenedor con un nivel de agua y las variables flujos fueran las gotitas que van aumentando el nivel del tanque y la variable stock es el nivel del tanque, pero las gotitas es la variable flujo. Cuántas gotitas van cayendo y cuál es la aportación de cada gotita al nivel de este tanque que estamos viendo. Estas dos relaciones entre variable flujo y variable stock son muy utilizadas en economía y por tanto es muy interesante que las sepáis distinguir. Por ejemplo, como ya he contado, deuda pública y déficit público, valor total y valor marginal. Productividad total del factor trabajo, productividad marginal del factor trabajo.